Y aquí va pa' mi raza mexicana, a los que les gustan los corridos y que viva México Y échele mis tenis y que viva nuestra raza señores Estando doliendo caña en mi ranchito querido Buscaban a batazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al tobillo Venador ha pañado, es difícil de cantar, aunque le pongan la tapa Que la experiencia es rica, se quedaron con las ganas, se les dejó mal pasar Porque caiga el morral, es la venta contenido, por eso la severa Quiere que baja al presidio, no se le compro por nada, eres más buen camino De vuelvo rumbo a la sierra, montado en tu bailador Caballón es querido, pero quiere con amor Lo mismo baila con cuatro, uno y dos, una canción Ay, mi chaca tan hermoso, desde el filo de la sierra, tu luz tengo nacido Todo mi gana, te enseñan tu hueco, salgo a mis amigos, saliendo a mi cabrón Al fin del ojo de cemento, quiero empezar a tocar Que me dañan una banda, para empezar a tocar De fe, de fe y de crecer, de fe y 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 de fe Muchas gracias Muchas gracias